Seis treinta y seis minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de opinión democracia. Queremos saludar y dar la bienvenida a nuestro primer invitado, el periodista investigador Franklin Soria, especializado en temas mineros, y a consultarle en primer término cómo ha visto esta creación de una comisión que investigue a la minería ilegal. Porque en el país lo que hemos visto, una oposición, especialmente del sector indígena y sectores sociales, a la minería formal, a la minería legal. Que en países como Chile, Perú, le dan ingentes recursos a la economía chilena y peruana. Aquí oposición a la minería formal, pero poco o nada se dice de la minería informal, que está depredando, destruyendo el país de manera ilegal, porque actúan de manera ilegal. ¿Cómo ha visto esta creación de esta comisión que investigue a la minería ilegal? Muy buen día a Franklin Soria. Muy buenos días, estimado Miguel. Qué honor y qué gusto estar con usted. Una pregunta, ¿usted me ve en pantalla? Así, muy bueno. Sí, señor. Adelante. Bueno, le decía que la minería ilegal es, además de un ilícito, un fenómeno social del cual toman gran ventaja quienes, desde el sector del populismo ecologista, lideran una campaña mediática, social, política, en contra de la actividad minera, no porque ellos desconozcan que la actividad minera, como ya es el caso en el Ecuador, genera al menos un constante crecimiento de divisas para el erario nacional, sino porque es el chivo expiatorio por el cual tratan de convocar, o lo han logrado incluso, a la sociedad en una suerte de expiación de todas las culpas que el calentamiento global genera y hace sentir sobre los seres humanos. Desde ese punto, y sin ningún asidero legal, han dispuesto ellos un Frente Nacional Antiminero, una suerte de resistencia armada violenta en contra de la presencia de empresas nacionales y extranjeras, y más aún en contra de la presencia de los contingentes policiales y militares que deban y puedan asistir para cubrir aquellos espacios precisamente amenazados por antimineros y mineros ilegales. Un buen ejemplo de ello fue lo que aconteció en Buenos Aires, donde un contingente militar asistió a despejar la zona de mineros ilegales, pero paradójicamente lo que sucedió es que tuvo que solicitar recomendar a la empresa cantonada que mejor retire el campamento y su personal, puesto que la violencia de antimineros y mineros ilegales de Buenos Aires era muy alta. Eso es lo que sucede en realidad, y si analizamos el comunicado de la CONAIE de anoche, podemos ver que esa estrategia de calentamiento hacia la violencia, característico de los populismos extremistas, característico de un grupo político que ha logrado manejar la política sin estar en el poder, manejarlo a su antojo, imponer a su antojo, y del cual evidentemente toda la sociedad ecuatoriana ha sentido ya los defectos negativos y poco a poco los irá sintiendo cada vez más. Franklin, ¿qué quieren estas organizaciones como la CONAIE, con la minería? ¿Proteger? Le pregunto a la minería ilegal. ¿Y oponerse a la minería formal? No solo eso. Ellos tienen como objetivo el control del Estado a través, o bien de las elecciones, o bien de algún proceso paralelo a las elecciones. No son en el sentido estricto unos demócratas. Ellos tratan de entrar a la democracia, al escenario de la democracia, a través de sus partidos políticos, que no solo es uno, son varios, sino a través de medidas de presión, que dada la fragilidad de la economía ecuatoriana, dada la fragilidad de la sociedad ecuatoriana amenazada, por ejemplo, por la violencia generalizada, por una creciente migración que de todas maneras merma los pocos empleos existentes en el Ecuador, en esa sensación de caos, ellos entran con ofertas realmente dislocadas con la realidad, pero que en la desesperación nacional empiezan a tener asidero. Es decir, existe un doble peligro de que ellos lleguen por las urnas al poder, o que lleguen al poder a través del control en territorio, de hecho, de lo que ellos denominan los territorios. Sin embargo, consideramos desde este punto de vista un acierto lo que el gobierno ha establecido, señalando que la minería ilegal es una amenaza para el Estado. Era hora de que lo reconozcan, pero también hay una preocupación de quienes hemos seguido, hemos investigado este tema, hemos liderado la denuncia de este fenómeno, puesto que puede acontecer dos variables, o bien solo se ataca sobre los efectos, es decir, en términos operativos, o bien simplemente por la corrupción heredada de décadas, existente entre funcionarios, todos, entre funcionarios de la Agencia de Regulación de Control del Minero, ARCEN, las coordinadoras zonales, las registradurías mineras, estos funcionarios que ya danzan al son de los intereses de la minería ilegal, sin lugar a dudas echarán al trasto todas las buenas intenciones que el gobierno nacional tenga, con el objetivo de que la minería ilegal, no solo se implante, sino que crezca, hasta que pueda tener ya no solo la anteminería, voceros políticos, sino también la minería ilegal, voceros políticos, y el Ecuador entre ya en una fase peligrosa de desintegración nacional. Esta suerte de balkanización que propone la CONAE, señalando que hay territorios ancestrales, de que tienen guardia indígena, eso no acontece en ningún país del mundo, los países ejercen sus actividades extractivas porque es una necesidad imperante, además hay que desmontar el discurso de la ancestralidad de los territorios, porque tienen ellos que reconocer que la historia de la humanidad sobre el territorio, sobre la geografía ha sido cambiante, ha mutado por los años, el imperio egipcio implicaba controlar hasta toda la parte del Mediterráneo, y eso ha cambiado y no se ha visto que Egipto reclame ancestralidad sobre Libia o Sudán, y no se podría entonces, traspolando acá, pensar que el día de mañana, puesto que Cusco era la capital del imperio incaico, resulta que ancestralmente hasta el sur de Colombia, hasta el norte de Argentina y Chile pertenece de alguna manera a los herederos del imperio incaico, parece algo jalado de los cabellos, pero realmente es así, y sin embargo esa es la lógica que empieza a imperar. Franklin, cierto es que hay que trabajar en la prevención, en el desbaratamiento de estas organizaciones, pero también los controles, y en los controles va a haber problemas precisamente por lo que señala Franklin, sin ambajes, sin tapujos, la dirigencia indígena ha señalado, sí, tenemos guardias armadas, y vamos con eso a protegernos, o sea, no puede haber un estado dentro de otro estado, por un lado, y por otro, ¿qué hacen en los controles la agencia de regulación y control minero, usted que la ha seguido por años, ¿qué hace? ¿ha cambiado o sigue de mal en peor? No hay controles. Estimado Miguel, habría que ampliar la pregunta, ¿qué hace en los operativos antes, durante y después? Hay algunos funcionarios que se dedican a alertar a los mineros ilegales de que viene el operativo, llega la policía y no tiene a quién capturar, en otros casos llega la policía y no los captura, en otros casos los militares empiezan a beneficiarse, no todos, de esas estructuras, como es el caso bastante difundido en Buenos Aires, o en la Amazonía ecuatoriana, o en Santa Rosa, por citar ejemplos puntuales, de manera que si se necesita ampliación sobre el tema, por parte de los imputados, nosotros lo podamos demostrar, eso es lo que hacen algunos técnicos, otros técnicos cumplen a cabalidad con la ley, pocos, y otros se dedican a estresar, a cuestionar, a crear laberintos jurídicos que afectan los títulos mineros de quienes detentan algunas concesiones, y en el caso como Muyu y Acú se confrontan, se sobreponen derechos mineros que solamente se resuelven para despecho de todos, para despecho de la ley, para despecho de la minería formal, a través de las acciones de hecho, que en ese caso, la minería ilegal hace y ejerce en la zona. Eso es lo que hacen los funcionarios, por eso hemos postulado, hemos solicitado, creemos necesario una suerte de gabinete minero, una suerte de comisión ciudadana, al estilo de la Comisión Anticorrupción, que vigile y supervise, no solo lo que deben hacer los funcionarios, sino lo que no hacen los funcionarios. Por ejemplo, hace diez días, en Ibarra, resultó increíble escuchar que la gobernadora de Sucumbíos apenas invitaba a los técnicos de Arsén para que vayan a su provincia a cerrar los puntos de minería ilegal. Eso es inconcebible. Las instituciones deben tener coordinación, y más con un caso de la minería ilegal. ¿Por qué? Porque recuerde usted que una vez el oro procesado, usted no puede determinar si ese oro es legal o ilegal. Es decir, es un gran escenario de lavado de activos la minería ilegal. Por tanto, ¿necesita el caso de la Agencia de Regulación y Control Minero? ¿Necesita cambios, un fortalecimiento, o va a continuar como lo ha hecho hasta ahora? Necesita no solo cambios, investigación por enriquecimiento ilícito. En Zamora hay funcionarios que tienen la familia entera beneficiaria de concesiones. Vuelvo y repito, en Zamora hay funcionarios que tienen a la familia entera beneficiarios de concesiones. Otro tema que hay que investigar es el catástrofe minero, cómo se entregó aquellas concesiones. Existen personas o empresas ficticias en el catástrofe minero que tienen cientos de concesiones. No las operan, no las trabajan, se dedican a ofrecer estas concesiones una suerte de especulación minera que perjudica al Estado, puesto que el Estado, es decir, el Ecuador, es decir, nosotros los 18 millones de ecuatorianos, esperábamos que esa concesión, esa suerte de arrendamiento que el Estado hace a las empresas represente una renta para el Estado, pero más bien son una fuente de conflictos. ¿Y por qué lo hace? Porque como bien saben que hay recurso mineral en las zonas que han concesionado y que no las explotan, llegan a acuerdos bajo la mesa para que sea la minería ilegal la que opera en esos escenarios, ellos se hacen de la vista gorda y el que pierde es el Ecuador. hay que investigar a los funcionarios, a las familias, por el que es inmigrante ilícito, por testaferrismo, y hay que también investigar ese catastro minero porque está lleno de gente que en su momento tuvo concesiones, esto aconteció básicamente durante el correísmo y que no las explotan ni las va a explotar jamás porque quieren vivir de la especulación. Pero el catastro minero está allí y no se ha avanzado. Sin un catastro, ¿cómo se puede trabajar con políticas, planes y estrategias, Franklin? Yo le escuchaba al señor Diego Ordóñez ayer y celebro su voluntad, su entereza por afrontar el problema, su decisión de señalar que no se permitirá repúblicas independientes, dentro del Ecuador, por supuesto que no debe ser así. Sin embargo, creo que para que el gobierno tenga éxito en esta cruzada muy valiosa como iniciativa, muy valiosa como enunciado, debe incluir a la sociedad civil, a los investigadores, solo yo, hay muchos otros más, que tenemos conocimiento de los procesos de corrupción ya no solo dentro del ministerio o el viceministerio de Minas y las coordinaciones zonales, sino también el ministerio del ambiente. Nosotros tenemos denuncias de mineros en Zamora, en El Oro, como nos funciona en Napo, exigen 30 mil dólares para una licencia ambiental. si usted tiene los 30 mil, tiene la licencia, si no, no. Entonces, que se fortalezca esta acertada decisión del gobierno a través de una comisión ciudadana antiminera. Existe un observatorio de la política ciudadana del cual logré tanto presionar, tanto bregar, ser parte y ese observatorio tenía tres años y en Ecuador no lo conoce. He entrado yo con el objetivo de que se transparente la información, de que no necesita el gobierno información de los puntos de minería ilegal. Eso lo conocen de sobra. Lo que se necesita es despejar de los funcionarios corruptos que están en las entidades de control minero que por un lado estresan, quieren extorsionar a las empresas formales y por los otros viven de la minería ilegal. La raíz debe ser atacada y la raíz, lo he dicho algunas veces, de la minería ilegal es las redes de corrupción enquistadas en las instituciones públicas, estimado Miguel. Si me permite el periodista investigador Frank Quisoria, precisamente un apunte respecto de lo que Diego Ordóñez, el secretario de Seguridad, dijera sobre el tema este lunes en la revista de Opinión Democracia. No hay duda de que se está afectando todos los componentes del Estado ecuatoriano. ¿Cuál es el camino? El camino es que el Estado ecuatoriano que está siendo agredido por la minería ilegal, como lo es por el crimen organizado, que en realidad son parte, digamos, de una misma estructura, se defienda. Se defiende en beneficio de la seguridad. Y para defender hay que movilizar toda la estructura del Estado. La capacidad normativa, la capacidad sancionatoria y la capacidad represiva de las fuerzas de las fuerzas armadas de la Policía Nacional. Todo esto tiene que actuar coordinada y concertadamente de manera que ataquemos esta amenaza de manera que no se vuelva a reproducir. O sea, un ataque desde la estructura del Estado para evitar que por esta vía el narcotráfico encuentre un mecanismo para lavar su dinero y en el camino destruir, como están destruyendo de forma criminal al medio ambiente. debería ser algo que movilice a todos los defensores del sector indígena que defienden territorios ancestrales. Debería ser algo que movilice y les movilice a juntarse esta estrategia para defender al medio ambiente de la destrucción que está provocando la minería ilegal y no oponerse a aquella actividad legal que teniendo como tiene licencias y autorizaciones estatales tiene que cumplir estándares ecológicos, estándares laborales, estándares tributarios. Franklin, ¿qué puede hacer la comisión antiminera por un lado y por otro? ¿están identificados plenamente los corruptos que siguen allí en sus puestos? Primero, una reflexión sobre lo que dice Diego Ordoñez, está bien y eso le corresponde solo al Estado, ningún ciudadano desde fuera podríamos ni impulsar ni ejercer la fuerza punitiva del Estado, eso le corresponde al Estado dentro del margen de la ley y eso está bien. La Comisión Ciudadana Antiminería Ilegal puede aportar con una serie de informaciones, reportajes, denuncias, evidencias que tenemos yo y otros colegas, incluso gente que no está en el periodismo, sobre casos de corrupción en Zamora, en El Oro, en Imbabura, en Napo, que no han sido debidamente atendidos por la Fiscalía y eso no es culpa de la Fiscal General sino más bien de las Fiscalías cantonales, provinciales que no han tramitado las denuncias tanto por corrupción, recuerde usted esos casos en que hacían el cambiazo en Ibarra y que luego se trasladó a Riobamba, el cambiazo, material que ya recuperaba el Estado y que los funcionarios lo llenaban de ripio y se llevaban nuevamente la minería ilegal, el producto de la minería ilegal, esto no puede seguir, entonces el gobierno para que tenga éxito en esta iniciativa histórica sin duda debe construir y fomentar una veeduría ciudadana que denuncie a los funcionarios que no cumplen, que denuncie a los uniformados que no cumplen, que denuncie a las empresas que no cumplen y se pueda construir así un escenario lo más diáfano posible para que esta actividad de la minera que ha escalado y ha tercer puesto en ser el rubro de ingresos al Estado pueda generar no solo divisas, no solo empleo, sino un encadenamiento productivo que mantiene vivo algunos cantones del Ecuador, no es como dicen los mineros, los mineros ilegales y los antimineros que la minería no trae beneficios. Históricamente hay que recordar que ciudades en el Ecuador se fundaron por vocación minera, Zamora, Loja, Valle del Pid, Saruma es una hija de la minería e incluso la riqueza arquitectónica presente en Cuenca y en Quito, me refiero a nuestras iglesias, Patrimonio Cultural de la Humanidad, solo se explican por el gran excedente que generaba las minas durante la época colonial. No estamos diciendo para que no digan los antimineros que estamos de acuerdo de esa forma como se llamaban las mitas, no, por eso la evolución humana, la evolución tecnológica, el desarrollo científico no para y en este momento en que la humanidad se ve entre la espada y la pared por el calentamiento global y lo sentimos un día frío, helado y otro día caluroso que merma nuestra condición de salud, que merma nuestra calidad de vida, implica el tránsito enunciado ya en su momento por el presidente Lazo, la transición energética ecológica que nos permita dejar atrás el uso de los combustibles fósiles y evolucionar ciertamente a energías más limpias que tienen un impacto como toda actividad humana sobre el ambiente, pero no en la misma dimensión que la anterior. Entonces, para poder insertarnos dentro de este proceso tecnológicamente y dentro del mercado mundial que demanda metales y minerales hoy, es prudente, es saludable que el Estado ecuatoriano, como lo hacen todos los estados en el mundo, no existe Estado en el mundo, ellos quieren vender la falacia de que Costa Rica no tiene minería metálica, sí, no tiene legal, pero tiene ilegal. Entonces, en Ecuador, con una riqueza geológica supremamente superior a Costa Rica por la magnitud de nuestra cordillera andina, no podemos, en condiciones en las que se encuentra el Ecuador y la región, despreciar la actividad minera solo por un populismo pseudoecologista que busca nada más que el poder político en estas elecciones y esperemos que no tengan intentonas que afecten a la democracia para llegar ellos al poder por la ventana de la violencia. Franklin, ¿qué puede hacer esta comisión antiminera? necesita primero un respaldo político para poder actuar y en segundo lugar ir sentando las bases para cambiar, reorganizar la agencia de regulación y control, ir fortaleciendo la institucionalidad, Franklin. Por supuesto, la institucionalidad se fortalece desde lo que ellos se han apropiado de la palabra diálogo y el diálogo en democracia funciona con información. El sector antiminero ha distorsionado la actividad minera satanizándola e impidiendo que los jóvenes en las ciudades crean que son ecológicos porque usan bicicleta y usan iPhone y están aportando al ambiente. No, el impacto sobre el ambiente tiene muchísimas otras dimensiones que han dicho los antimineros extremistas sobre la minería ilegal. Hemos visto una marcha con antorchas en la noche como fue el caso de Buenos Aires o en la misma casa donde hoy funciona esa pseudo agrupación antiminera acaso no era la embajada sabromeña donde se compraba donde se financiaba las operaciones ilegales en la montaña de Buenos Aires. ¿Qué han dicho los ecologistas tan populosos al momento de embanderarse porque no postulan como lo ha hecho prensa minera como lo hago yo que las regalías mineras se reinviertan en la recuperación de los ríos que nuestras ciudades lamentablemente contaminan y matan? ¿Por qué no podemos ser propositivos? ¿Por qué debemos caer en esta doctrina del conflicto el caos y la amenaza? La humanidad no ha llegado a soluciones por la fuerza de las lanzas ni de las bombas los conflictos más atroces de la humanidad han terminado en armisticios Wichstorchulchil dijo en su momento que los conflictos dentro de Europa se verán como guerras civiles y finalmente hubo una unidad una unión europea eso debe acontecer en el Ecuador los grupos antimineros tienen la agenda de balcanizar al Ecuador quieren tener sus parcelas de tierra bajo su control y ahí sí hacer actividad minera ¿por qué no cuentan ellos de que hay buenos ejemplos unos por el NAMI otros por una empresa privada que han llegado a fomentar empresas mineras con pueblos shuaras los indígenas también han hecho minería recordemos que el sol de oro el emblema del Ecuador es una pieza arqueológica enlaminado de oro y platino de una cultura ancestral ellos también han sido parte de la minería no es cierto que han vivido simplemente del maíz ninguna sociedad humana se puede desarrollar en base a mezquindades ideológicas fundamentadas en objetivos políticos mediados por la violencia además bien a Frank y Soria un gusto como siempre dialogar de estos temas que debiera llamarnos a la conciencia para actuar de manera responsable y no aupando a sectores que al margen de la ley buscan el caos y la desestabilización oponerse a la minería legal con los debidos y estrictos controles por cierto franklin un gusto y seguiremos hablando de esto que que sigue allí haciendo daño en el país muchísimas gracias por el espacio un feliz martes estimado miguel gracias buenos días muchas gracias franklin soria un reconocido periodista investigador de el sector minero aquí en la revista de opinión democracia buscando la verdad siete dos minutos en el territorio continental ecuatoriano vamos a una pausa publicitaria y ya volvemos tenemos diálogo con la doctora Karen Sichel de asesoría jurídica de la presidencia de la república para hablar precisamente de la consulta popular este domingo junto con las elecciones seccionales a continuación ex FM se una una cadena nacional con el mismo esfuerzo que pones para cumplir tus metas para cumplir tus sueños para hacer realidad tus objetivos hoy